Esas noticias es que las plataformas o la vacuna pediátrica, mejor dicho, CoronaVac, ya está en nuestro país. Un lote de 500 mil dosis en total. Son las que llegaron a Paraguay desde Brasil. Mateo, buen día. Buen día, Santi y compañeros. Es así, llegó aproximadamente a las 23 y 30 minutos del día de ayer las 500 mil dosis que van a ser destinadas para todos los niños de nuestro país, por lo menos los que fueron registrados a través del sistema digital del Ministerio de Salud Pública y ya lo anunciaron. Serán estas 500 mil dosis las que serán aplicadas próximamente para los niños entre 5 y 11 años de edad. Son 500 mil dosis de la plataforma CoronaVac, que es finalmente donado por Brasil a través del mecanismo COVAX. Y por supuesto, se espera un anuncio oficial del Ministerio de Salud que se dará posiblemente en las próximas horas, ya que en el lugar, en el momento de la recepción, no se encontraba ninguna autoridad. Simplemente estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Salud. Así que estaremos teniendo más detalles sobre esto más adelante. Probablemente hoy en Cancillería finalmente hagan un acto para la presentación del agradecimiento a Brasil por estas dosis donadas. Y lo otro, es importante decir que desde la Dirección de Vigilancia Sanitaria, Mateo Don Oscar, han dicho que todavía no está la autorización de Anvisa, el ente regulador de Brasil, para que estas vacunas en particular sean utilizadas en niños inmunodeprimidos. Ese es un dato importante para los padres. Estas vacunas en particular todavía no tienen la documentación para ser utilizadas en niños inmunodeprimidos. Aquellos que no tengan esa condición, sí pueden aplicarse con absoluta seguridad. Es lo que ya han dicho desde Dinavisa o no. Pero es importante, Landere, hay que estar informado. No hay nada peor que la desinformación. En el sentido de que dice, ah, no se puede poner a ninguno. Entonces, no, no, es así. Estamos hablando de casos específicos. Los niños inmunodeprimidos en particular. ¿Por qué? Porque aún no se ha enviado desde Anvisa una documentación. Cuando eso se tenga, probablemente le den luz verde. Pero por de pronto, si es un niño o una niña no inmunodeprimida, sin ningún problema puede administrarse lo que dijeron desde Salud. Bueno.